Amigos de ACTAGAME, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Volvemos con un nuevo parchecito que bueno, ya los estoy acostumbrando de vez en cuando de vez en cuando, mejor dicho, perdón, a traer este tipo de parches de distintos PES, PES 13, PES 6 en este caso vamos a estar con PES 13, con un parchecito donde obviamente todos los créditos los dejaré en la descripción del creador de esto y voy a tratar de investigar todo lo posible para dejar la mayor cantidad de créditos posibles con respecto a este parche, así que sin más palabras vamos a ver de qué trata, qué es lo que tiene, qué es con lo que cuenta este parche del mítico PES 13 para PlayStation 2. Bueno, primero que nada, como verán, estoy en esta imagen, que es, o sea, en esta pantalla, en esto, en esta aplicación, entre comillas, que es el emulador de PlayStation 2, que yo ya dejé un tutorial en nuestro canal, lo pueden buscar, emulador de PC 2, para instalarlo, para instalar este emulador y poder emular cualquier cosa. También se puede jugar este parche que voy a compartirles en la consola de PlayStation 2, pero para eso, obviamente lo tienen que pasar a un pendrive, bueno, tiene un sistema de instalación para que lo tome la PlayStation 2, que aún no he hecho tutorial de eso, tengo que investigar bien para poder hacerlo, pero también es válido para PlayStation 2 consola este juego. Así que vamos a ver un poquito, vamos a iniciar primero el juego para ver qué tal. Bueno, iniciando el juego nos encontramos con estas pantallitas, primero que nada, vamos a ver un poco las imágenes de introducción y demás. Así analizamos un poquito lo que es este parche de PES 13, que ha agregado cánticos a Messi, por lo que estuve viendo, y a Ronaldo, y a Mourinho, vi caras, estadios más realistas y demás, es lo que agrega este parche para PlayStation 2 de PES 13. Bueno, estamos en el menú, este es el menú de PES 13 con las siguientes opciones, partido, UEFA Champions League, Copa Santander Libertadores, Liga Más, Tercero de la Leyenda, jugador mundial, Liga, Copa, con el logo del mundo, de mundial, comunidad, selección de partidos, entrenamiento, editar, galería y opciones del sistema, ¿sí? Las opciones más o menos son las mismas, lo que le cambian a los chicos por ahí es el nombre de la opción, la función en sí es más o menos la misma, y el loguito. Vamos a ir un poquito a editar, a mirar, a recordar un poquito, porque lo que me gusta de esto a mí, además de ver las caras que hay agregadas y demás, lo que me gusta de esto es ver un poco cómo eran los planteles de los clubes europeos en esa época, me llama mucho la atención. Por ejemplo, para arrancar, yo quiero un Manchester United, donde en ese tiempo teníamos a Nani, Chicharito, Rooney, todos con face, miren, Berbatov, Owen, Welbeck, Scholes, Carrick, a ver, yo quiero que en los comentarios también me digan, porque yo no tengo visto cuáles son los jugadores que tenían face y no tenían face en PES 13, quizás todos venían con face, o todos estos que estaban con face, y no lo sé, sinceramente, puede ser, pero bueno, eso ustedes me lo dirán en los comentarios, los que quizás conocen el PES 13 base, base, totalmente de base. Otra cosa que quiero aclarar, o mejor dicho, consultarles a todos ustedes es, si hay alguien, con respecto al emulador que les mostré al principio, que sabe cómo cargar un option file de PES 6, que viene ya predeterminado el option file, yo ya tengo el option file, tengo un parche para compartirlos a todos ustedes de PES 6, pero tengo que cargar el option file al emulador o al juego, no sé cómo cargarlo, yo sé instalarlo en PC, pero acá en este emulador no sé cómo instalarlo. Si alguien sabe, me lo puede dejar en los comentarios, se lo agradecería un montón, un montón se lo agradecería, porque bueno, también es contenido para ustedes, porque podría traer ese parche, se lo podría traer. En ese tiempo, en la Premier teníamos al Quizman Ranger en la Premier, al Blackboard, estaba el Swansea, estaba el Bolton, en 2013, a ver algún otro equipo que llame la atención, bueno, el Sunderland, el mítico Sunderland. A ver, ¿qué tenía el Sunderland? ¿Tenía algún jugador que yo pueda llegar a conocer? Hasta acá no me suena a nadie, quizás ustedes de que son mucho más futboleros que yo, obviamente alguno, Seseñón me suena, pero es un Seseñón de ahora actual, nada que ver este. No me suena a ninguno, pero bueno, Oji, ah, Oji es este, este me suena mucho. Mirá quién estaba en el Sunderland, no lo puedo creer, Mambrón Gelleri estaba. No, 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 tremendo. Mirá, Miñolet, tremendo, eh. En Liga Italiana lo teníamos a Milito, mirá, estaba Forlán en este, Mauro Zárate en este Inter. Y estaba muy, esta casaca del Inter era preciosa, gente. Esta casaca del Inter era increíble. Ahí lo tenemos a Mauro Zárate, a ver quién estaba el cucho cambiazo. Bueno, este era también, mirá, Freddy Guarín, Ricky Álvarez, tenía varios argentinos. Este, bueno, Inter se caracterizó siempre por tener muchos argentinos. Estaba Samuel, también como argentino. Estaba el Pupi Zanetti, que ya en ese tiempo tenía 38 años. Ya estaba, claro, casi que en su retiro. No sé a qué edad se retiró, incluso no sé si no fue en 2013. Julio César y Castellacci los arqueros. Y vamos al Milan, lo tenemos a, vamos de arriba hacia abajo. Mirá vos, Robinho, Zlatan, Zlatan, Inzaghi, Kazano, Pato, Maxi Lope, mirá, Lobo. Fanbomel, estaba Muntari, Gattuso, que es lo que pegaba este Gattuso. Mamita querida, mamita querida. Nesta, Tegosilo, Abate, Zambrota, Yepes. Che, yo no sé si el PES 13 tenía todas estas faces. Para mí que no, gente. Para mí que todas estas faces en PES 13 de Play 2 no estaban. Yo me las juego a que no, gente. La verdad que no pude corroborar la diferencia. Pero para mí que no, eh. Yo me las juego a que no. En esta Juventus que me encantaba esta camiseta, esta casaca con el número amarillo. Ay, qué linda casaca, eh. Qué linda casaca que tenía la Juve. Y acá teníamos a algunos de los jugadores. Estaba Pirlo, estaba Marquisio. Era una gran Juventus esta, eh. La Roma, con el gran Francesco Totti. Bueno, acá estaba, mirá, Daniel Stones, estaba Osvaldo, estaba La Mela. Eh, lo teníamos a Fernandito Gago en la Roma. Mirá, yo ya ni me acordaba que jugaba en la Roma, Gago. Yo ya ni me acordaba que jugaba en la Roma, que jugó en la Roma, Gago. Derossi, Perrota, eh. ¿A ver la face de Daniele? Grande Daniele. Qué grande Daniele. Estaba Burdizu y Gense. Mirá vos, Burdizu y Gense también como argentinos. Eh, y mirá este Kellenburg, me acuerdo. Este arquero muy bueno. Bueno, nos vamos al Barça, que estaba Sánchez. Estaba Leo, el gran Leo Messi. El gran Leo con, miren lo que eran los stats de Leo, ¿no? Después, mirá, Tello, me acuerdo de Tello. Me acuerdo de Tello, estaba Villa, estaba Pedro, estaba Busquets, Xavi, Iniesta, Fabri, Gastiago, eh, estaba Mache, con pelo. Importante dato. Eh, a Felay, eh, Kiko Femenia, eh, Sergi Roberto, que sigue en el Barcelona. Sin creer, calcula, tenía 19 años ahí, Sergi Roberto. Estaba Piqué, estaba Puyol, estaba... Dani Alves, eh, Vidal, Adriano, Fontás. Bueno, ahí teníamos un poquito. Che, quiero ver el Real Madrid. A ver el Real Madrid que tenía. Mirá, estaba Di María, claro. Bueno, estaba el bicho. Ronaldo, Benzema y Guaín Morata. Lo que eran los delanteros de este Real Madrid, por favor. Ronaldo, Benzema y Guaín Morata, qué locura. Xavi Alonso, que dirá, Callejón. Ozil de Arra, Granero, Kaká. Zain, Altintop, el gran Fideo Di María. Lo teníamos a Pepe, Sergio Ramos, Marcelo Orbeloa, Albiol. Carvalho, Contrao, Varane, Casillas y Adán. Los dos arqueros de este Real Madrid. Bueno, y acá en este parche estaba agregado Boca y River. En River, en Boca estaba Zitanich, Silva y con Face, eh. Todos. Mouche, Gaona, Lugo, Araujo, Blandi y Beatriz. Los delanteros. Somoza, Ledesma, Erviti, Román, Sánchez Miño, Rivero, El Pochi, Chávez, Sebastián Bataglia, Nico Colasso. ¿Este Torres cuál era? Uh, acá me perdí, eh. Mirá, estaba Jiménez, Jesús Méndez, Herbes, Schiavi, El Chaco Insaurralde, Ron Caglia, Clemente, Rodríguez, Caruso, Sauro, Sosa, Ruiz. Este Ruiz tampoco lo tengo. Orión, Sosa y D'Angelo. Y si nos vamos a River, vamos de arriba hacia abajo. Lo tenemos a Domínguez, Cavenagui, Villalba. ¿Cavenagui? ¿Ese peinado? No tenía este peinado Cavenagui, me parece, eh. Acá hay fallas. Funes Mori, Ríos, Bou, Trecegueto Campos, Estaba Vela, Ledesma, Carlitos Sánchez, Gran jugador, Aguirre, Poncio, Domingo, González, Mauro Díaz, Afranchino, Sigiliano, Maidán, Alayes. Mirá Alayes, Alayes. ¿Pon River, Alayes? Uy, estoy reperdido. Juan Manuel Díaz, Ferrero, Arano, Becasis, Funes Mori, Chichisola y Vega. Los arqueros de este River del PES 13, con prácticamente todos los jugadores con FES, eh. Muy bueno. Vamos a reballar un poquito lo que era la selección argentina en esa época, ¿sí? Y de paso miramos un poquito la FES. Eh, y la camiseta, que era esta casaca. A mí particularmente, esta camiseta argentina, no me gustaba mucho. No soy muy, eh, defensor de, de esta casaca, porque Argentina, eh, la tradicional Argentina siempre tuvo más, eh, eh, líneas verticales. Guastón, o como quieran llamarlas. Eh, la verdad que no, no, no me terminó de, de convencer esta casaca de Argentina. No sé a ustedes. Teníamos a Messi, el Pipa de Guayna, Wuri, la Bessi, los delanteros. Estaba Mascherano, Vanega, Di María, eh, Sosa, ¿es Sosa? ¿Cuál Sosa era este, gente? No, pónganmelo en los comentarios, porque yo te me he perdido. Pastore, eh, Biglia, Volati, ahora teníamos a Burdizo, de Michel y Zabaleta, Otamendi, que ya en ese tiempo estaba, el gringo, Heinze, Samuel, Marquitos Rojo, Milito, el Pupi Zanetti, y en el arco estaban, Chiquito Romero, con ese pelo y esa cabellera larga, Andujar y Marquezín, eran los arqueros, que estaban en ese tiempo en la selección Argentina. Bueno, acá teníamos, pelotas, no sé si eran todas estas, las que estaban en PES 13 original. Vean, muy, por favor, por favor, esta pelota. Gente, yo soy fanático de la Roteiro, o sea, para mí, la mejor pelota, que, para mí me marcó mucho, esta bocha me marcó mucho, gente, la Roteiro es increíble, increíble la Roteiro, estaba, bueno, todas estas pelotas, que no sé, vuelvo a decir, si estaban en PES 13, o están agregadas en este parche, no tengo esa data, ustedes en los comentarios también me lo podrán decir. Y después, estadio, tenemos 24, estaba el del Bayern, el del Wolfsburgo, el del Manchester United, para que juegue a la selección inglesa, que es el Wembley, el Camp Nou, el Bernabéu, el estadio Luis de Mónaco, el San Siro, el Giuseppe Meazza, que era en realidad lo mismo, quizás cambiábamos un poco las banderas y la ambientación, el estadio Olímpico de la Roma, mira, el estadio Inno Tardini del Parma, muy bueno, el de la Fiore, estaba el estadio Dutragao del Porto, creo que es el del Porto, no llego a distinguir el escudo, pero creo que sí, el Sporting de Lisboa, teníamos el estadio Dalus, también el Amsterdam Adelina, Maracaná, el Monumental, la Bombonera, ojo, el Sánchez Pinjuán, el Estat de France, el Wester Stadium, el Anfield, y bueno, para que elija al azar, yo había puesto un Barça-Madrid, así que vamos a poner el Camp Nou, para jugar, y vamos a ver qué onda, gente, también quisiera ver, pero no estoy encontrando la opción de, acá, del marcador, vamos a poner, a ver si está el marcador de la Liga Española, realmente, esto no sé si estaba, también, es como amistoso, pone arriba, si yo puse el bebé, ya está cortada la imagen, a ver, vamos a ver si está todo, está todo correcto o no, bueno, la pantalla está un poco cortada, pero no sé, si es un problema, yo hago que puse mal, o está así el parche, quizás, no, me parece que le tengo que cambiar algo de la relación de aspecto, a eso no hay que darle caso, pero bueno, otra opción, gente, otra opción de otro parche, para que todos puedan instalárselo, y jugarlo tranquilamente, bueno, muchachos, espero que les haya gustado, dejen su like, dejen sus comentarios, les dejé una consigna importante, que es si alguien sabe, cómo se instala un Notion File, en este emulador, se lo voy a agradecer un montón, porque podría traerles un parche más, que tengo ahí en vista, para poder compartir con todos ustedes, los créditos, de todos los creadores que pueda encontrar, hay un creador, en realidad, que de donde yo conseguí el parche, que nombra a un creador, si, que se llama, SST Forever, si, que obviamente lo voy a dejar en los comentarios, pero después, voy a indagar, a ver si hay más creadores, si los puedo encontrar, también, los dejaré, los que pueda dejarlo, los que encuentre, obviamente los voy a dejar, gracias por el apoyo, y en el siguiente video que compré, nos me gusta mucho, pero mucho más, adiós.